¡Seliz Navidad para todos nuestros hermanos de Cristóbal! ¡El 25 de diciembre, ayer está Cristóbal! ¡Desde ya! Todo el mundo en la calle, todo el mundo pasando Todo el mundo en la calle, todo el mundo pasando ya Llegó Navidad, ya, llegó Navidad, ya, llegó Navidad Todo el mundo en la calle, todo el mundo pasando Todo el mundo pasando ya Llegó Navidad, ya, llegó Navidad Ya, llegó Navidad, ya, llegó Navidad ¡Llegó! ¡Popa! ¡Oh, oh! Y la gente en el barrio me busca pelo mío Y aparece un borracho queriendo al mar un lío Y la gente en el barrio me busca pelo mío Y aparece un borracho queriendo al mar un lío Veniendo gozando, amaneciendo y encendido Veniendo gozando, amaneciendo y encendido Y la gente en el barrio me busca pelo mío Y aparece un borracho queriendo al mar un lío Y la gente en el barrio me busca pelo mío Y aparece un borracho queriendo al mar un lío ¡Vámonos! 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 Si te fatigas mucho de tanto trabajar En estas navidades tú mereces gozar Ay, tú mereces bailar, mereces vacilar En estas navidades tú mereces gozar Tú mereces bailar, mereces vacilar Mereces hasta vida, tú mereces gozar Rock, rock, rock De cualquiera Rock, rock, rock Dale Bebe, dísela bonita Bebe, dísela bonita Muchas gracias Muchas gracias, este tema, muchas gracias mi gente, que lindo Gracias a toda la gente de Telemicro por permitirnos una vez más estar aquí Y ahora vamos a hacer un tema que está sonando Redes sociales, hermano Rosario En las redes sociales, en la radio nacional Es el nuevo de los Rosario Es pasarela Y vamos a ver si las chicas me hacen pasarela aquí hoy Vamos a una pasarela, vamos a ver las que son modelos Y aunque no sea modelo, haga usted su pasarela allá en su casa Oiga que bonito Yo me casé con una nena tan bonita Cuerpo de diosa y cara de virgencita La vi en el bosque y yo no sé qué me pasó Que esa muñeca con su cuerpo me embrujó En la tienda y hasta allá la perseguí Yo parece un agente del FBI Le dije, niña, dime qué tú haces aquí Tú estás más buena que J-Lo, claro que sí Y Alex Rodríguez es un chivito al lado de mí Porque no hay niña, no sigas cogiendo pelas Tu etapa la pasarela de New York y de París Vente conmigo, no sigas cogiendo lucha Que en esta vida no hay mucha Con ese cuerpazo así Tú tienes que salir del hoyo de Chulín Tú eres mi amante, sin pulir, no te quedes ahí Las pasarelas todas esperan por ti Y yo pondré el mundo a tus pies, dime que sí Oye, mi niña, no sigas cogiendo pelas Estás pa' la pasarela de New York y de París Oye, mi niña, no sigas cogiendo pelas Estás pa' la pasarela de New York y de París ¡Vamos! ¡Eso es pasarela! ¡Hágalo en su casa! ¡Bomba! ¡Oh, oh! ¡Everma! 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 Entro en una tienda y hasta allá la perseguí Yo parecí a un agente del FBI Le dije, tía, dime qué tú haces aquí Tú estás muy buena, que te lo claro es que sí Y Alex Rodríguez es un chivito al lado de mí Óyeme, niña, no sigas cogiendo pelas No están pa' la pasarela de New York y de París Vente conmigo, no sigas cogiendo lucha Que en esta vida no hay mujer con ese cuerpazo así Vamos pa' Suiza, los mamí dan y Pekín Y será la más hermosa que dio el hoyo de Chulín Óyeme, niña, no sigas cogiendo pelas No están pa' la pasarela de New York y de París No están pa' la pasarela de New York y de París Van a tener que hacer pilas para vestir esa mami Óyeme, niña, no sigas cogiendo pelas No están pa' la pasarela de New York y de París Deja esa vida de vestir como cualquiera De la Duarte a la Reguera y de Abájate con ti Tantas pa' la pasarela de New York y de París Tantas pa' la pasarela de New York y de París Tantas pa' la pasarela de New York y de París Tantas pa' la pasarela de New York y de París Tantas pa' la pasarela de New York y de París Tantas pa' la pasarela de New York y de París Tantas pa' la pasarela de New York y de París Tantas pa' la pasarela de New York y de París Tantas pa' la pasarela de New York y de París Tantas pa' la pasarela de New York y de París Tantas pa' la pasarela de New York y de París Tantas pa' la pasarela de New York y de París Oye, mi niña, no sigas cogiendo velas Tantas para pasarelas de New York y de París Noche en Gabana, de la reina de Yoyo Armani Van a tener que hacer fila para vestir esas mami Oye, mi niña, no sigas cogiendo velas Tantas para pasarelas de New York y de París Esa vida de vestir como cualquiera De la guardia a la reguera y de abajo a Tebutí Esa chica está de pasarelas Mírala ahí Yo Bamba! Un aplauso a las chicas, está muy bien Muy bien Un aplauso a las chicas, está muy bien Un aplauso a las chicas, está muy bien Un aplauso a las chicas, está muy bien